Ella estaba depresiva porque le quitaron la tarjeta de comida a una madre soltera con tres niños buefanos que su padre se murió. El director de la escuela básica, Filomena Gómez, le negó inscribirle a dos niñas, sabiendo que vivía ahí de la escuela. Ella fue desde la mitad de año, estaba diciéndole que le diera, le dejara dos cucos para la niña y nunca había. Después con Ani, la metió en depresión, presionándola, que si dejaba, que si encontraba a esos muchachos, esos niños solos, la iba a meter presa. Entonces, debe de ayudarle, lo que la tenían era presionar y ella se metió en depresión. Según consiguió un trabajo, ella me dijo que fácilmente iba a tener que dejar el trabajito que tenía para llevar a las niñas al colegio cuando comenzaran la clase, a la escuela. Entonces, eso la llevó a que tomó esa decisión de tomarse ese veneno. ¿Qué le decía a ella? Nada, que yo iba a hablar con un amigo mío para ver si le conseguíamos la inscripción con el director, pero ella ya había hablado pideves y parece que ella entendía que él no la iba en pideves. ¿Ella había intentado caerse la vida en otro momento? Sí, ella oí que una vez te daba por ahorcar eso. Entonces, yo no tenía conocimiento de eso, pero me dijeron ahora que una vez ya estaba por ahorcar y ella en una ocasión me dijo que ella se quería morir porque la familia la había abandonado en los momentos que ella lo necesitaba y ella no venía. De hecho, yo no conocía a ninguna de las familias porque nunca vinieron, no venían a darle vuelta y cuando una gente tiene tres niños solos, sin paz, los familiares tienen que venir a darle vuelta y ayudarlas. Nunca vinieron.